El día de hoy es un día muy especial, porque estamos iniciando en esta semana un proyecto anhelado por muchas familias, un proyecto que ha sido una necesidad no de hace un año, no de hace tres años ni cinco años. Como decía la señora que está ahí presente, hace 25 años que está esperando el proyecto. Hace 20 años están esperando este proyecto. Entonces son décadas de espera y hoy comienza a ejecutarse ese gran proyecto. Hoy se hace realidad. Y hoy día domingo, justo hace una semana, se llevó a cabo el referéndum, con resultados donde la población de manera masiva ha dado su voto a favor de la lucha contra la corrupción. Y ese voto para nosotros es una obligación de respetar. Pero así como hemos sido desde el inicio de nuestra gestión y hemos trabajado para que el referéndum sea una realidad, porque necesitamos reformas que mejoran, que mejoren a las instituciones, no hemos solamente trabajado en función de esta reforma. Porque las reformas son importantes, pero también igual de importante es el agua potable para el pueblo. Y por eso el día de hoy podemos asegurar que este gran proyecto, que lo está haciendo el Ministerio de Vivienda, tiene asegurado el presupuesto. Este es el proyecto de mayor inversión que estamos haciendo en el Perú. En este proyecto están involucrados 450 millones de soles. Y están asegurados el financiamiento al 100%. El ministro tiene la seguridad que tiene todo el presupuesto para iniciar y terminar la obra. Este proyecto se va a terminar 100% antes que termine nuestro gobierno. Tienen ustedes el compromiso, tienen ustedes la seguridad, tienen ustedes de parte nuestra la decisión de llevar adelante este proyecto desde el inicio que es esta semana hasta la culminación que es en los primeros meses del año 2021. ¿Y por qué demora este proyecto 2019, 2020, poco más de dos años? Porque es un proyecto complejo, es un proyecto caro. Para llegar con el agua hasta estos lugares tenemos que traer la línea desde la Tarjea, tenemos que cruzar Surco, tenemos que cruzar San Juan de Miraflores para llegar aquí a Chorrillos, tenemos que construir, ¿saben ustedes cuántos kilómetros de tubería de agua? Son más de 30 kilómetros, 5 kilómetros de línea de impulsión y 29 kilómetros de línea de conducción. Estamos hablando más de 30 mil metros de tubería. Y para llegar tenemos que construir 12 reservorios, 12 reservorios en los sitios más altos para que llegue el agua directamente al reservorio y de ahí sea distribuida a sus hogares, a sus casas, a sus familias. Eso es lo que vamos a hacer. Y así vamos a tener agua potable, agua limpia, agua segura y además agua barata, que es lo más importante, porque aquí en los sitios más alejados, donde llega el agua en cisterna, en cilindro, en balde, es donde las familias pagan más caro por el agua. Y eso es injusto. Tenemos que hacer el esfuerzo como gobierno de llegar con agua limpia, agua segura a todos los peruanos. Por eso es que cuando yo conversé con el dirigente, hace dos años, hace dos años conversamos y él me planteó, incluso todavía no habíamos ganado las elecciones, y él me planteó la necesidad, como buen dirigente, haciendo la gestión en su momento oportuno, y me dijo la necesidad de que el agua llegue a la parte alta de Chorrillos. Yo me comprendí contigo, y hoy estoy cumpliendo mi palabra. Hoy estoy cumpliendo mi palabra, porque si soy presidente para trabajar a favor del pueblo, y vamos a trabajar de la mano con ustedes, y además tendrá la ventaja este proyecto, que mientras se construye, va a generar fuentes de trabajo para construcción civil, para que puedan llevar recursos económicos para su familia. Y entonces va a tener un doble beneficio, el agua potable y la generación de puestos de trabajo. Y una vez que tengamos ya todas las líneas concluidas, ahí vendrá el municipio para poner pistas, veredas, muros, escaleras, para toda la población. Eso es desarrollo. Desarrollo es pensar en el futuro. Desarrollo es designar el presupuesto que se requiere a las obras importantes. Y no hay nada más importante que el agua potable, que el servicio básico. Por eso estamos aquí, contentos y felices con todos ustedes, de ver que este proyecto, anhelado por décadas, esperado por años, por muchos años, hoy comienza a hacerse realidad. Y así como hemos estado con el ministro en Amancaes, así como hemos estado en Zitamarca, así como hemos estado recorriendo diferentes partes, no solamente de Lima, sino de todo el Perú que no tiene agua. Ahora, con mucha satisfacción, aquí en Chorrillos, venimos a demostrar que este es un gobierno que trabaja por los peruanos. Este es un gobierno que lucha contra la corrupción. Que este es un gobierno que va a mejorar el nivel de vida de todas las familias. Y lo más importante, que es un gobierno que está cercano a la población. Que no es un presidente alejado de una oficina. Que es un presidente, un ministro, un gobierno que está al lado de la población. Porque nos debemos a ustedes y por ustedes vamos a trabajar. Así que, muchas gracias y vamos a estar viniendo cada tiempo para ver cómo está avanzando el proyecto. Ustedes ayúdenme a vigilar que este proyecto se haga bien, correctamente, sin corrupción, hasta terminarlo dentro del plazo establecido. Felicidades y muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.